Bueno, y justamente estamos, que recién comentábamos con todos ustedes, esta nueva metodología y esta conversión allí en el hospital Fleming con la atención ahora específicamente de adultos con COVID y en este momento está haciendo ingreso el primer paciente. Adulto, el primero, allí lo ven en imágenes, esto es ahora en vivo, estaba recién hablando con nosotros Julián Chabert, nuestro móvil allí desde el Fleming, está llegando el primer paciente adulto para que lo atiendan en este nosocomio allí de la calle Colón en Ciudad. Esto es en vivo, lo están viendo ustedes ahora a través de la pantalla de Canal 7. Ahí está la gente que maneja la ambulancia cumpliendo obviamente con todos los protocolos para el traslado de este paciente que llega al hospital Fleming, está Julián, Juli, ¿nos escuchás? Sí, compañeros, absolutamente lo escucho. Bueno, primer paciente adulto, como decían, comienza el protocolo, vamos a filmar todo menos la cara del paciente para que trabajen tranquilos, igual va a salir muy tapado. Sigo hablando con el director, bueno, te preparaste para esto, llegó tu primer paciente. Sí, era para lo que hemos trabajado toda la semana pasada. Acá me acompañan dos médicos clínicos del Hospital El Carmen, que hemos estado toda la mañana con nuestro equipo médico también, organizándonos para empezar a recibir los pacientes que nos derivan. Bueno, tenés información de todo el sistema de salud. La pregunta que nos estamos haciendo los mendocinos es, ¿qué tan al límite estamos con el tema de salud? Obviamente que todos están trabajando lo mejor que pueden, pero contanos eso, la información que ustedes tienen. Obviamente, evidentemente, si tenemos que llegar a tomar estas medidas es porque estamos en un límite y esto tiene que hacer que toda la población tenga conciencia de que las medidas que venimos repitiendo desde el comienzo de la pandemia, que se cumplan, que se cumpla el distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado de manos, no llevarse las manos a la cara, porque es la única vacuna que hoy tenemos para que esto mejore y no siga empeorando. Estamos dando el 0800 CEP, la gente tiene que llamar, pero está colapsadísimo. Hace dos semanas que tenemos anuncia y dice, Julián, no nos atienden en todo el día y llamamos, no sé, tenemos que llamar tres días seguidos para que al final nos atiendan. Sabemos que puede pasar eso y se está trabajando mucho desde la hora social para dar respuesta, así que les pedimos un poco de paciencia porque los llamados son numerosos, pero que sepan que estamos trabajando para poder responder. Doctor, la última, desde su puesto, el gobernador está estudiando en este momento la posibilidad de volver a fase 1, pero tiene muchísimas presiones para no hacerlo. ¿Ustedes de salud, su discurso, lo que ustedes dicen al respecto? Volver a una fase anterior es una decisión que la tiene que tomar el gobierno. Nosotros desde salud podemos insistirle a la población en cumplir con las medidas, en no relajarse. Hoy tenemos el virus circulando en todos lados, no es la misma situación que hubo en marzo. Hoy sí sabemos que cualquier persona que pase cerca nuestro puede tener el coronavirus. En aquel momento era alguna persona que había viajado fuera de la provincia, que había estado en contacto con un caso positivo. Hoy ya no podemos determinar qué persona puede tener el germen, el virus, y nos podemos exponer al contagio. O sea, que el gobierno disponga lo que tenga que disponer y yo tomo la decisión, los ciudadanos, cuidarnos como sabemos que tenemos que cuidarnos. Elegimos hacerlo fuera para que veamos la cantidad de gente que circula, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que tomar conciencia y esta noticia de que un hospital pediátrico deriva la atención pediátrica para recibir pacientes adultos tiene que impactar fuertemente en la población para que sepan que estamos en un límite y que si quizás necesitamos una cama alguno de nosotros en los próximos días, próximas semanas, quizás no la tengamos. Eso es lo que no queremos que nos pase, lo que pasó en Jujuy, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Italia. Hay gente que necesita un respirador y no lo tenga, gente que necesita una cama y no lo tenga. ¿Todavía no pasa en Mendoza? No pasa y si podemos cumplir con las normas, podemos volver para atrás en el nivel de contagio. Pero no queremos que nos pase eso. Nadie quiere que lleguemos a eso. Gracias, doctor. Felicitaciones nuevamente por su trabajo y vamos a estar en contacto. Bueno, les agradezco. Acá el doctor Juan Manuel Gómez Portillo, el doctor Agustín Añó. Me comentaban recién lo contentos que están por la predisposición del equipo de pediatras que lo ha recibido esta mañana. Se han sentido muy cómodos y nosotros también y muy agradecidos de que nos estén acompañando. Gracias, doctores. Buen trabajo. Ustedes también. Bueno, nos despedimos con la imagen del primer paciente. Está en la ambulancia, está esperando. Vamos a salir del vivo. Lo van a bajar, pero evidentemente el Hospital Fleming comienza a recibir pacientes adultos. Lo dijo el doctor y lo dijo muy claro, que un hospital pediátrico tenga que recibir pacientes adultos habla del estrés en el sistema de salud. Todavía hay camas y todavía hay respiradores, pero necesitamos que baje la curva de contagios porque nadie sabe, lo preguntamos siempre fuera del aire, nadie sabe cuántos días más aguante el sistema de salud con este número de contagios por día y con la cantidad de gente que está necesitando camas. La decisión la tiene el gobernador y es una decisión dificilísima. ¿Cómo bajar la curva de contagios sin restringir la cantidad de gente transitando por las calles? Muchas gracias, Juli. Gracias, Juli. Muchísimas gracias. A ustedes, chicos. Gracias. El tema también es que no solamente la única patología que hay es COVID, hay otras patologías que también necesitan muchas de ellas, quizás internación, quizás una cama de terapia intensiva. Entonces, a ver, no solamente abarca COVID la necesidad del sistema sanitario, sino las demás patologías que hoy también se están viendo muy comprometidas y el sistema se está dificultando como para también poder atender a esos pacientes. Entonces, creo que la responsabilidad que tenemos individual cada uno de nosotros es fundamental, cosa que en la calle te cuesta mucho y te sorprende, como todavía hay gente que está charlando, van a comprar y los ves charlando con el barbijo acá, porque piensan que ya con el tema de no hablar, a ver, es complicado. O sea, tapa boca, nariz, boca y mentón. Y mentón, todo. Y si puede ser la máscara hoy como estamos, bueno, mucho mejor, sobre todo cuando uno va a extremar las salidas, ¿no? Que tienen, digo, estoy hablando con las compras y demás. Entonces, acá también nos cabe una responsabilidad inmensa y que eso tenemos que también empezar a concientizarnos un poco más desde la familia, desde la casa para afuera. Lo que veíamos y nos asombraba de Italia, España, hace unos meses, nos llegó. Estamos a punto de que si necesitamos una cama, no sabemos si la vamos a tener. Entonces, a tomar conciencia. La decisión la tiene el gobernador, lo dijo Julián, pero también cada uno de nosotros a la hora de realizar alguna actividad que no corresponde. No sea necesaria. Quedarse en casa. Sí.